Bienvenidos a Elementos de Investigación Operativa Trabajo práctico especial número 2 Panadería FIFO Aplicación del modelo matemático de programación lineal para obtener la máxima ganancia Integrantes López Maite, Perelstein Gonzalo, Paz Alacua Franco y Pascual Matías Los contenidos del trabajo de investigación La introducción, donde planteamos cuál es el objetivo que tenemos y de dónde surge la idea de esta panadería El marco teórico, donde hablamos de los elementos que componen a un modelo matemático de programación lineal El desarrollo, en el que vamos a hablar de todas las ecuaciones la función objetivo, las variables y las restricciones Y por último, la conclusión, en la que vamos a explicar a qué llegamos con todas las ecuaciones que estuvimos haciendo Introducción FIFO es un microemprendimiento familiar que surgió cuando mi suegra, junto con sus hijos decidieron tener una panadería familiar en la que pudieran vender al barrio y a gente en particular diferentes productos De todos los productos que tenían tuvieron que empezar a achicar la cantidad porque tenían que ver qué iban a vender Y surge la pregunta, que se la hacemos nosotros cuando estamos investigando ¿Qué es lo que pueden vender y en qué cantidad para maximizar la ganancia? Esa es la idea de todo este trabajo práctico Bien, ahora vamos a hablar de los elementos que componen esta análisis de programación lineal Lo primero que vamos a hacer va a ser definir las variables que van a formar parte del problema En nuestro caso, las variables son los kilogramos de cada producto que este microemprendimiento puede vender por día Después vamos a definir una función objetivo que en este caso va a ser la ganancia y lo que vamos a querer hacer es maximizar esa función objetivo Vamos a impartir restricciones sobre las distintas variables que van a aparecer y por último tenemos la restricción de no negatividad porque no se puede vender menos un kilogramo de algo por día Bien, en nuestro problema tenemos definidas entonces 6 variables donde cada variable representa la cantidad de kilogramos que puede vender este microemprendimiento por día Z es la cantidad de cookies Y la cantidad de pan lactal Z es la cantidad de cremona R es la cantidad de donas S es la cantidad de medialunas Y T es la cantidad de pan friolla Y del otro lado tenemos la función objetivo que en este caso es la ganancia que nosotros queremos maximizar Cada uno de los coeficientes que aparece multiplicando ahí a cada una de las variables representa el precio del kilogramo de cada producto que se vende Bueno, continuando con las restricciones de mano de obra la capacidad máxima de producción se ve restringida por tiene que ser menor a 36 puesto que son 4 hijos y cada uno de ellos trabaja 9 horas Entonces tenemos cada uno de los coeficientes que tarda en producirse el kilo de cada producto tiene que ser menor a las 36 horas de producción En cuanto a la restricción de los ingredientes la harina en cantidad disponible son 75 kilos y los coeficientes son los que utiliza un kilo de cada uno de los productos 0,3 para las cookies 0,4 para el pan lactal, etc. Los huevos, la cantidad disponible en el almacén de la panadería son 150 huevos y los coeficientes son la cantidad que usa cada producto para hacer un kilo de ese producto Por ejemplo, las cookies usan 3 huevos para hacer un kilo de cookies Bueno, las últimas restricciones de los ingredientes son la manteca que hay disponible 25 kilos en la panadería y los coeficientes de la función no lineal indican cuánto utiliza cada uno de los productos para preparar un kilo Por ejemplo, 0,16 sería la cantidad necesaria de manteca para preparar un kilo de cookies Por último, la leche hay 24 litros disponibles en el almacén de la panadería y se utilizan 0,07 para producir un kilo de cookies 0,18 para producir un kilo de pan lactal y así siguiendo Por otra parte, también establecimos restricciones en la fabricación Por ejemplo, pusimos una cantidad mínima de cookies por día al igual que de medialunas debido a pedidos que se recibían de terceros y también se estableció un tope en las mismas medialunas y en la cremona porque las ecuaciones reflejaban un excedente de producción que era imposible de vender Además, también se establecieron variables de restricciones de no negatividad ya que no se puede producir ningún número negativo de un producto Luego de llevar a cabo todas las ecuaciones necesarias se pudo observar el impacto al cambiar las restricciones y los precios y con los resultados se llegó a que si aumentamos un 50% la cantidad de manteca disponible maximizamos la ganancia Y bueno, ese fue nuestro segundo trabajo de programación lineal Espero que les haya gustado y lo dejamos escuchando hasta agradarle música Bueno, hasta luego y buenas noches ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!